Gianni Man se quedó con los fanáticos mientras Celera Liotta se aleja cada vez más. Gianni Man atacado por fanáticos mientras Celera Liotta disfruta de las vacaciones sin la protagonista de Daydreamer. Gianni Man se sintió abrumado por una multitud de fanáticos mientras estaba en Casa de la Mara de Estapia. El acto turco agudió al entusiasmo de sus numerosos seguidores con una sonrisa, fotos y algo de charla, mientras que Celera Liotta parece cada vez más distante. Gianni Man abrumado por la multitud En las últimas semanas se ha hablado del final de la historia de amor entre Gianni Man y Celera Liotta. Después de llevar a su novia a Turquía para relajarse un poco hacia las presentaciones oficiales a la familia, Gianni Man aparecía cada vez menos junto al periodista deportivo, hasta el punto de que ella prefería pasar las vacaciones con amigos en Cardinia, mientras él volaba. Los aficionados italianos han estado perseguiendo al protagonista de Daydreamer, que siempre se ha mostrado muy comprensivo en sus seguidores. Eman ha publicado un breve video en Instagram en el que se lo ve en el balcón, dispuesto a saludar a todos con cariño, mientras sus fanáticos esperan con impaciencia unas fotos con el actor. Gianni nunca ha rechazado a los fanáticos y por lo tanto es muy querido, ya que su popularidad a menudo dificulta y dificulta el contacto directo con la multitud, especialmente en un momento de relajación como el de las vacaciones de verano. Celera no parece estar tan afectada e ignora los rumores sobre la supuesta ruptura con su prometido, dedicándose al yuga y a sus pasos en barco. Realmente ha llegado a su fin, su historia. ¡Suscríbete al canal!